Les quiero dar todas las gracias del mundo porque este primero de mayo Mono Evidente fue el primer lugar en Google que viene siendo Google México y en el quinceavo, diecisavo lugar a nivel mundial, con los horóscopos y con Mono Evidente en predicciones. Ahí te das cuenta que tiene que ser arriba de 50 millones de menciones para que llegues a ese periodo. O borracho en los brazos. Así fue como reaccionó la pitoniza cubana tras lo sucedido en el Timo Velarena. La lamentable derrota que Saúl, el Canelo Álvarez tuvo en su más reciente función frente a ruso Dimitri Vivol continúan trayendo consigo algunas curiosidades al respecto. En ese sentido, es Mono Evidente quien ha dado de qué hablar luego de soltar nuevas declaraciones en torno a lo sucedido el sábado pasado en el Timo Velarena de Las Vegas. Tras dominar las 168 libras, el nacido en Guadalajara decidió subir a las 175 libras con la intención de medirse al pugilista de 31 años de edad. Y si bien los primeros rounds fueron parejos, el cansancio que mostró el mexicano fue suficiente para que Vivol dominara del quinto episodio en adelante, manteniendo el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, AM. Al respecto de esto, es preciso mencionar que días antes de la pelea de Vox Monividente, pitoniza cubana, había lanzado una predicción misma que consistía en la victoria del Canelo Álvarez sobre Dimitri Vivol por la vía del cloroformo, el cual, supuestamente, llegaría en uno de los dos últimos rounds de la batalla. Las cosas no terminaron de esta forma y, por ende, la predicción fue falsa. Por tal motivo, y tan solo unos días de que la pelea terminara, Monividente ha salido ante las cámaras para dar su versión respecto a lo sucedió considerando que, a nivel nacional, es una de las personas con más predicciones cumplidas en los últimos años. Pero vamos a hablar de otra cosa más, Canelo. Canelo el sábado completamente va a pelear, que tuvo que subir de peso porque este con el ruso que va a pelear parece que se llama Vivol, algo así, el ruso con el que va a pelear el sábado, el Canelo, que tuvo que subir de categoría porque el otro es campeón en esa categoría que es un peso más arriba del Canelo, que a lo mejor va a ser una pelea más lenta, o va a ser una pelea, pero más fuerte, de golpes más detallados o más golpes, que Canelo no tiene problemas en cuestiones de adelgazar o subir de peso. Que yo lo veo en el futuro siendo presidente o gobernador de un estado aquí en la república, o alguien de la familia de él que están ahí ya en la polaca. Pero esta carta me dice la carta de la estrella que vuelve a ganar Canelo, viene ganando por knockout, otra vez, viene ganando en él. Moni Vidente se disculpó tras errónea predicción en el Canelo vs Vivol. Después de que Saúl consumara la segunda derrota en su etapa como pugilista profesional, Moni Vidente tuvo a bien disculparse con sus cientos de seguidores explicando que ella, como cualquier persona, tiene derecho a equivocarse. De igual forma, lanzó una amenaza para aquellos que han comenzado a criticarla por esta predicción. Me equivoqué, tengo que decir que me equivoqué, di una predicción equivocada, sigo siendo humana y eso no me hace ni menos ni más. Y yo les digo a aquellas personas que están cuestionando a Moni Vidente, antes que ustedes llegaran yo ya estaba y cuando se vayan, yo voy a seguir, indicó la cubana. Por lo pronto, es preciso mencionar que tanto el Canelo Álvarez como el propio Dimitri Vivol estarían dispuestos a una segunda pelea. Pese a ello, la condición del ruso para que ésta se haga en las 168 libras es que el nacido en Guadalajara exponga los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo que ostenta en la actualidad. Sigo escuchando estas canciones. Es solitario cuando siempre pienso en ti temprano en la noche. Recuerda ojos y labios. Perdido en ti, te extraño. Las tardes vuelven a retomar el camino. Es en el onceavo o doceavo round. Es en el onceavo o doceavo round. Que se va a tardar el Canelo para poderlo tumbar porque sí se ve muy fuerte el ruso, que ya no querían que fuera la pelea en Estados Unidos por lo de Rusia. Pero aquí te das cuenta que el Canelo en el onceavo o doceavo round lo viene tumbando por knockout. Lo viene ganando por knockout y que la carta de la estrella lo va a seguir brillando. Y es una forma de demostrar que México sigue brillando gracias al Canelo.